¿Cómo están? Yo muy bien Espero que se encuentren excelente Bueno, bienvenidos a un nuevo video de distorsiones Antes que nada Les comento que no había hecho este tipo de videos Por exceso de trabajo Y porque tenía aquí muy ocupado Y no tenía espacio Para hacer los videos propiamente O no propiamente hacer el video Sino poner el tocadiscos Bueno En la educación Les presentaré Como ya vi en el encabezado Dos ediciones diferentes O dos versiones diferentes del mismo disco Celtic Frost Tumaga Terion Primera edición contra la edición remasterizada Y Siento que Hay mucho silencio Dejemos Ya, ya es suficiente Tuve que salir un momento porque Se me olvidaron apagarle a los frijoles Bueno Este disco que están oyendo Es la primera edición Brincó desgraciadamente Bueno Editado por Noise Esta es la versión alemana Hecha en Alemania del Este En ese tiempo todavía Estaba Alemania dividida El frente Si alcanzan a ver Así Por atrás Portada Gatefall Con su Letras Su fundo de letras Porque esta es la funda Y escuchen La portada obvio Ya saben de quien es HR Geiger Que se encuentra actualmente Una Exposición De él En la ciudad de México Hasta el 31 de marzo Les queda un mes Por aquí Deje un video Donde Pueden ir a verlo Creo que por aquí Está la liga Si lo quieren ver Bueno Esta es la primera edición Del disco To Megaterion De Celtic Frost Luego hay gente Que me ha preguntado Este No ¿Cuál es el número de matriz? Bueno Así Tratando de ver Es el N0031 Y Dice aparte S.M.G. Algo así No alcanzo a notarlo Ese es el número de matriz De la primera edición Ahora vamos con la Nueva edición Es esta Que para empezar Trae un diseño Espectacular Obvio Les voy a poner Una canción El sonido viene Remasterizado Pero la edición Que sacó Noise Es Una chulada Impresionante Este es el vinil Bueno Dejen mostrarle No les mostrar el vinil De la primera edición Este es el vinil Este es el lado uno Y el lado dos Como ven El centro La galleta Este Cambia En comparación Con esta La reedición Vamos a ponerlo No va a ser la misma canción No va a ser la misma canción No va a ser la misma canción Dejen mostrarles Bueno ya lo vieron así Enfrente Y atrás Aparentemente está Igual Pero no está igual Pero no está igual No 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 Bueno ven Portada gatefall Igual Pero mientras la primera edición Era un disco En la reedición No No El disco es doble ¿Por qué? Porque trae El Emperor's Return Como bonus tracks Y trae aparte Otros La 2B Remixes Y diferentes Y diferentes versiones De las canciones Eso no es todo No 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 Viene con dos posters Y nenas Y que dijeron Ay no Pues si está bien padre Y el sonido El sonido Les digo Está más fuerte Y más claro No está muy modificado Si me gustan Las dos versiones La primera Versión del sonido Y esta nueva No hay mucha diferencia Pero eso no es todo Esta edición Trae Esta preciosura No puedo decirles Realmente Que es un bucle Esto es un libro Vean 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 Que edición prefieren La primera edición o la nueva edición Esta edición creo que Es del año pasado También por noise Y en ese punto yo Por eso tengo las dos No me puedo Decidir cual es mejor que Una mejor que otra Porque Si nos vemos con la música Probablemente me quedaría con la primera edición Igual la segunda Si nada más fuera la música No encuentro Muy desagradable Este nuevo remasterizado Pero indudablemente la presentación de esta nueva edición Se lleva a la primera edición Les digo siendo disco doble Con posters y con un libro Pues realmente Es de lujo esta Esta edición Escuchemos un poquito Primera edición editado Por noise records En Alemania del Este En 1985 Les digo con número de matriz Y número de catálogo NN0031 N Perdón Repetí dos veces la N Y el otro es noise Igual Dejen decirles que año Dejen decirles que año Que no mejor si es del 2019 Ah no 2017 Como pasa el tiempo Bueno de antemano les agradezco Que estén al pendiente de estos videos De este canal Y Solo me queda decirles Que si quieren pueden comentar aquí abajo Compartir el video Darle like Que más Suscribirse al canal Activar la campana de este lado Y de antemano les agradezco Nuevamente que vean Mi canal Paz